... Momento ya de entrar en las Juntas Generales de Alaba, seguir descubriendo a nuestros procuradores y procuradoras. Hoy es el turno del Partido Socialista y está su juntera. Soy Eva Jiménez, soy de Vitoria y soy la portavoz del Grupo Juntero Socialista en las Juntas Generales de Alaba y responsable de políticas sociales en la ejecutiva de Alaba del Partido Socialista. ¿Desde cuándo es juntero o juntera y hasta cuándo va a permanecer? Pues soy juntera desde el año 2003, desde las elecciones de ese año y permaneceré hasta que mi partido quiera que permanezca. ¿De qué se siente más satisfecha de este tiempo en la política? Pues de todas las medidas sociales que hemos contribuido a poner en marcha y de reducir en estos últimos años el número de parados después de la gran crisis. ¿Con qué juntero o juntera de la oposición se iría a tomar unas cañas? Con el presidente, con Pedro Elosel, que tiene que ser muy divertido. ¿Tiene usted algún máster? ¿De qué? No, no tengo ningún máster. Tengo muchos cursos formativos, pero no tengo máster. ¿Cuándo deje la política, a qué se va a dedicar? A mi profesión, que me gusta mucho, tengo devoción por ella, que es la abogacía. ¿Cuál es el último libro que ha leído? El silencio de la ciudad blanca. Ahí ahora estoy con los retos, los ritos del agua. ¿Y cuál recomendaría? Pues este mismo, o me gusta mucho también uno de Julia Navarro, que es Dime quién soy. ¿Qué canta en la ducha? No canto en la ducha. ¿Ha bloqueado a alguien en Twitter? No, no tengo Twitter, pero bueno, en el WhatsApp no he bloqueado a nadie. ¿Cuál es el emoticono que utiliza en WhatsApp? Los besitos. ¿Cuál es su frase de cabecera? No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. ¿Recuerda alguna situación embarazosa? Bueno, propia no, pero sí que recuerdo alguna situación embarazosa en algún pleno, cuando han intentado expulsar a algún puntero y no se iba de la tril. ¿Cuál es su mejor recuerdo de la infancia? Las excursiones familiares en el 127 al río de Mendoza, las piscinas de Maestu, me encantaban. ¿Qué lugar elegiría para perderse? El Jardín Botánico de Santa Catalina. ¿Y qué tres elementos u objetos se llevaría a ese lugar? Me bastaría con dos, un buen libro y un potellín de agua. ¿A qué hora son a su despertador? A las seis de la mañana. ¿Qué desayuna? Pues siempre lo mismo, café con leche y tostadas. ¿Tiene algún sueño recurrente? No me suelo acordar de los sueños, la verdad. ¿Qué quería ser de mayor? Abogado. ¿A qué ciudad se mudaría si tuviera que dejar Vitoria y por qué? Uy, a cualquier ciudad andaluza, pero sobre todo a Córdoba o a Málaga y sobre todo por el tiempo. Me encanta el tiempo, el buen tiempo y también el carácter de la gente. ¿Le gusta tomar fotos o que se las tomen? No, me gusta tomarlas yo, a mí no me gusta nada que me saquen fotos. ¿Cuando sale de poteo, qué pide? Pues solo tomar Coca-Cola cero, no tomo alcohol, salvo en verano que tomo los gin tonics sin alcohol, que es tónica con lima y está buenísimo. ¿Qué labores hace en el hogar? Pues todas, no queda otra. Y para terminar, defínase en tres adjetivos. Pues trabajadora, empática y resolutiva. Trabajadora, empática y resolutiva. Así es Eva Jiménez, portavoz del Partido Socialista. Y después de las piezas de La Blanca conoceremos a José Damián García Moreno. Él es del Grupo Mixto, dirá va así. Será su turno en ese cuestionario de 25 preguntas que hacemos a todas las junteras y junten.